Aquí las obras parece que ahora se están iniciando. Nuestro alcalde lo ha dicho muchas veces, la gente que vive en la zona tiene que ser el primer vedor, el primer fiscalizador de las obras. Estamos en el barrio Marbella, vamos a hacer 300 metros de bordillo tipo cuneta, 700 metros de acera, el ancho calzada va a ser de 6 metros. Personas que viven en esta calle van a tener una vía prácticamente de primer orden, un carpeto de 2 pulgadas, plazos de 90 días y también pertenece al propio grado. Esto estaba a tiempo votado, nadie hacía por esta calle, venían, pasaban nomás, que sí. Y un día cuando nos daba ahora en campaña lo encontré aquí en la esquina al alcalde, que es ahorita, y le dije al alcalde pues ayúdenme en esto. No sé si me oyó o qué se yo, pero ahora me siento alegre y los felicito por lo que está haciendo, ojalá que no se olvide ya. Antemano pues le agradecemos entonces al nuevo alcalde, a don Agustín Intriago, pues si así comienzan con obras, que sea bienvenido para las elecciones.